Claro Nicaragua realiza lanzamiento de la plataforma Mente Lista en Nicaragua para promover el aprendizaje del idioma inglés a temprana edad a niños nicaragüenses. Claro Nicaragua celebra la alianza entre Claro y Numo para poder promover y dar a conocer a la población nicaragüense la app Mente Lista, una app que ayudará a la niñez nicaragüense en el aprendizaje de un segundo idioma como es el idioma inglés, muy contentos de poder aportar al aprendizaje del inglés y así fortalecer la educación tradicional en este idioma. Una vez nos sumamos a través de becar a más de 5 mil niñas y niñas a nivel nacional para que puedan aprender el idioma a través de la app y también estaremos disponiendo a partir del mes de diciembre que la app no consuma datos, la app será totalmente gratuita en el consumo de datos. Así es que muy contentos de poder promover, ayudar, reforzar también el aprendizaje del idioma de inglés en los niños y las niñas nicaragüenses. Ya desde hace varios meses nos hemos estado reuniendo para que hoy se haga realidad esta alianza y así poder llegar a la niñez nicaragüense con el segundo idioma que en este caso sería el inglés. A través de la alianza vamos a beneficiar a más de 5 mil niños pero la app puede ser utilizada por cualquier persona, primero que la pueda pagar y segundo también por los niños y las niñas que lo necesiten. Pueden descargar la app a través de Android o iOS perfectamente y también a través de www.mentelista.com la descargan, entran a la plataforma y se inscriben si van a pagar pues a través de un método de pago y si no es a través de las 5 mil becas ingresan un código y de esta manera ya podrán estar los niños y las niñas estudiando el idioma que es súper fácil pero sobre todo lúdico y rápido para que adecuado a la niñez nicaragüense. Para Noticias 12, Nora González.